TÚ, IGNACIO ROMA, ¿ERES UN HOMBRE FELIZ? Supongo que estoy en esa, ¿no? No estoy con un atraso. Dame este y este. Ah, bueno, dale. Si se quedan tranquilos. Sí, dame dos, dame dos. Bueno, dale, dame dos. Estos dos. Sí, sí, esos dos. Este también, este también. Me da un poco de culpa ahí, justo ahora, en este momento. Ay, basta, nene, me vas a poner de malhumor. Hacete cargo, no pasa nada. Yo soy Ignacio Roma, el profesor que vengo desde Argentina. Les quería decir que yo ya estoy acá en Valparaíso, ¿eh? Como allá en Santiago, en el aeropuerto, no me espero a nadie, yo ya me vine para acá. Hola. Estoy buscando a dos chicas que quizás ustedes conozcan. Ellas me invitaron a dar una charla sobre arquitectura estructural. Ni idea. Desde que llegué no me pararon de pasar cosas. Estoy como, estoy como maldito. No. Vas a entrar a la elite. A la elite. Hay un terremoto. ¿Qué hacemos? Hay un terremoto. No tenés frío. Un poco. Vamos adentro. Vamos adentro, dale. 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 Gracias por ver el video.